Hola, estoy de Joramas Versátil, miren y hoy les presento Alternativas en la Cocina Hacer un Risotto Quédate conmigo para que veas los ingredientes y el fabuloso resultado del risotto Es comida italiana, lo voy a estar preparando a mi estilo Así es que quédate conmigo y recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir Alternativas en la Cocina y más Joramas Siempre Versátil para ti Tiene un Risotto Alternativas en la Cocina Para acompañarlo con la carnecita que tú desees Risotto a mi estilo ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos aquí? Pues miren, tenemos mantequilla Aquí hay como dos cucharadas de mantequilla, pimienta, ajo molido Tenemos aquí setas, queso parmesano, cebolla, cebollines, vino blanco Tengo aquí un poco de leche, crema de leche, sal, arroz parboid Y entiendo que son estos todos los ingredientes que se necesitan para hacer nuestro risotto Así es que comenzamos con el procedimiento Ah, se me olvidaba, miren, aquí en este lado de acá tengo caldo de pollo Que ahí hay aproximadamente 6 tazas Por cada taza de arroz son 6 tazas de caldo de pollo Así es que comenzamos con el procedimiento Ok, aquí en la sartén Voy a estar echando primero un poco de aceite Y voy a estar sofriendo La cebolla El ajo molido Y los cebollines Voy a estar echando las setas Aproximadamente 4 onzas Echamos la pimienta y la sal al gusto y continuamos Y ahora voy a estar echando el arroz Freímos el arroz por lo menos 2 minutos y continuamos Vamos entonces a echar la media taza de vino Y esperar entonces hasta que el vino se evapore Para luego comenzar a echar el caldo de pollo Ya cuando el arroz está El vino se evaporó Vino blanco seco Voy a estar echando entonces ahora La taza de saldo de pollo caliente Vamos a dejar entonces que ese caldo se evapore Y volvemos a echar hasta que entonces el arroz Entendemos que ya el arroz está cocido Así que continuamos Ya se secó la primera echada de El caldo de pollo Vamos entonces a echarle la segunda sonda Y así sucesivamente vamos a seguir Hasta que se cocine el arroz Así que continuamos Luego de terminado el caldo de pollo Y que nuestro arroz se seque y se cocine Voy a estar echando la mantequilla Y un poco de crema de leche Y movemos y continuamos Continuamos Luego de derretida la mantequilla Voy a estar echando en el nuestro queso parmesano Y listo nuestro risotto para comer Continuamos Aquí tenemos nuestra alternativa en la cocina Risotto a mi estilo Miren que ricura como quedó ese arrozito riquísimo Puede ser acompañado por cualquier tipo de carne Puede ser con pollo, camarones, steak Con lo que tú desees Alternativas en la cocina Risotto a mi estilo Y mejor recuerda suscribirte al canal Darle like Compartir Suscríbete Te espero Adiós